Hola, bienvenidos a Nuri Channel. Hoy os traigo mi colección de diademas frikis. Ya como pronto será carnaval, seguro que os vais a usar para vuestros disfraces. Ahora os voy a enseñar las diademas y luego cómo quedan puestas en la cabeza. Bueno, espero que os guste el vídeo. Esta es la típica diadema de gato. Y así es como me quedan puestas. Otro estilo diferente de orejitas de gato. Son al estilo K-pop. Otra diadema de gato. Ya terminamos con las orejas de gatito. Se ve que el gato es mi animal favorito porque tengo tres por falta de una. De dálmata. Aquí me veis de dálmata, como la película de Disney, de Tientos Dálmatas. De marítas los aristogatos. Otro gato más de la colección. De abeja. A ver si encuentro una flor y se ha comido. Una mariposa. Y parezco un martiano también. Un ratón. Me voy a comer todo el queso del mundo como soy de un ratón. Y adema de Pikachu. De un Pokémon más guay y más conocido. ¡Pika Pika! Bueno, espero que os hayan gustado el vídeo. Y al próximo hay una sorpresa de carnaval. ¡Nos vemos!